Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar de menos cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más